Le voy a mostrar el momento exacto de la explosión. Ahí está el momento exacto en el que explota esta pipa. Lo que estábamos viendo antes era incendio y de pronto sigue esta fortísima explosión. Afortunadamente, muchas de las personas ya se habían percatado del incendio y habían buscado irse, por supuesto, a alejarse de ese lugar. Sobre todo, escuchamos a nuestro compañero Alan Hernández, las personas que se encontraban comiendo en los negocios de comida, puestos ambulantes, por llamarlos de alguna forma, en este negocio de tamales, que fue la familia que se percató y que dio un reporte. En fin, en cuanto inició el incendio, por supuesto, se fueron de este lugar y también los cuerpos de emergencia llegaron rápidamente y fue cuando comenzaron a evacuar esta unidad habitacional que se encuentra bastante cerca del lugar, los negocios cercanos. Y debido a esto, no hubo una emergencia mayor. Gracias.